Mr.BJ 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 Oh, no te demores más Oh, a mí me provoca Oh, mi mirada se espalda Oh, ven y hace más Póngase pericosa Que así es que me gusta Más alegre y molestosa Me pasas por el otro Tu mirada lujo Yo soy cuando quiero darte el palo Que me haces la tramposa Hombre, no, chica No seas pachosa Que aquí tengo tu papas En el par de cosas Te voy a colarar Para darte fuerte Y dejo un corniquete A ganarte el quete No hay dueque Que valga Con este ferreque Prepárate más Lo que hay es tranquete Ya me tenés guiao Mira, deja el modelao No ponte pa' lo tuyo Que llevo el cari pelao Pa' bailar lo pecao Bien apretao No pereza los locos En el soberao Pa' bailar lo pecao Bien apretao Pa' pereza los locos En el soberao Baby Sé que no tiene las ganas De bailar conmigo No lo puses más Y llegue pa' acá Te voy a enseñar Te demores más Baby Sé que no tiene las ganas De bailar contigo No lo puses más Y llegue pa' acá Te demores más Y llegue pa' acá Y llegue pa' acá Y llegue pa' acá Y llegue pa' acá Te demores más Baby Sé que no tiene las ganas De bailar contigo No lo puses más No lo puses más Y llegue pa' acá 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 Gracias.